Por cierto, por cierto, hablando de Maracaibo, hablando del estado Zulia, una tierra que, por ser oriundo, por ser la tierra que me vio nacer, me duele en el alma, nos duele toda Venezuela, pero evidentemente la tierra llama y la tierra duele, grúa. Ya se pasaron todos los límites, compadre. Ya se pasaron todos los límites, comadre. Ya estamos hablando, ¿no?, de que se va la luz cuatro horas, que ya está mal. Ahora se va la luz seis, ocho, doce y hasta catorce horas. Hago un llamado, un llamado de atención con mucha preocupación. No tiene nombre, y asumo la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo, no tiene nombre lo que está viviendo el pueblo zuliano, con los cortes eléctricos. No tiene nombre. Quizás en el resto de Venezuela no se sepa lo que está viviendo el pueblo del estado Zulia, el pueblo de Maracaibo. Pero doce horas sin luz, catorce horas sin luz, todos los días, recurrente, recurrente. Ya esto está superando todos los límites. Y ya el estado Zulia está perdiendo la paciencia. He pensado mucho en decir estas palabras, he esperado días, ya hemos hecho algunos llamados de atención en otras ocasiones, hemos traído aquí algunas quejas del pueblo zuliano, pero ya se han pasado todos los límites. Tengo entendido que se ha creado un estado de urgencia ya, un estado mayor, eléctrico y todo. Pero por favor, el Zulia está pagando los platos rotos, los platos rotos a nivel eléctrico. ¿Dónde están los responsables que durante tantos años dirigieron el sector eléctrico? Porque esto no es un problema nuevo. Esto no es un problema nuevo. ¿Dónde están los ministros del sector eléctrico? ¿Dónde están los responsables del sector eléctrico en Venezuela en los últimos años? Porque esto no pasó de la noche a la mañana. Y no se trata tampoco solamente de un tema de saboteo. No se trata de un tema de saboteo. ¿Hay saboteo? Lo hay. Lo hay. Claro que lo hay. Pero el pueblo zuliano no se merece. No se merece. Y lo digo una vez, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Estar cotidianamente horas y horas y horas sin luz. Ya es un pueblo azotado por el bachaqueo, un pueblo azotado por el paramilitarismo, un pueblo azotado por los problemas inherentes en esta guerra económica a ser un pueblo de frontera. Pero además de todo eso, además de que tiene un transporte público del siglo prácticamente XIX, por exagerar, además de que no se consigue, fue uno de los estados donde comenzó la escasez de billetes, además de todo eso, no hay electricidad. Ancianos, niños, pasan noches enteras en blanco. Porque estamos hablando de una ciudad con más de 30 grados a la sombra, ¿eh? Y con picos de sensación térmica de hasta 40 grados. Donde un vaso de agua fría, compadre, no es un lujo. Donde un aire acondicionado no es un lujo. Y donde escasea la comida y cuando se tiene además, se dañan los electrodomésticos por estos apagones continuos. Tenemos meses escuchando que ahora viene un plan de razonamiento, que ahora se van a respetar los horarios, que ahora no van a ser dos horas, sino cuatro horas, y nada de eso ha funcionado. Tengamos cuidado con el pueblo zuliano que está harto. Está harto.